... Al ritmo del baile Curiquingue, una emblemática ave de los Andes, llegamos a la comunidad Yatapután, situada a más de 4200 metros de altura sobre el nivel del mar. Dentro de la reserva de producción fauna chimborazo, considerada área protegida. Ahí, sus habitantes nos dieron la bienvenida con una agüita de zunfo. Aquí se dice que es buena para el mal de altura. Es una de las nuevas alternativas que tenemos para el turismo comunitario dentro de la zona centro del país. Además, es un producto innovador. En este centro de turismo comunitario, donde la temperatura está entre los 5 y menos 5 grados Celsius, los visitantes podrán montar a caballo, hacer montañismo, caminata o senderismo. Cualquiera que escoja servirá para disfrutar de la flora, fauna y, si el clima acompaña, observar el imponente volcán chimborazo en todo su esplendor. Pero antes de subir a la montaña, hay que pedir permiso a la Pachamama. Gracias una vez más por darnos el permiso de poder apreciar. Aquí los comuneros nos enseñan la importancia de cuidar el ecosistema, puesto que evidenciamos que la laguna Patococha, la cual alimenta las vertientes para luego dar agua a las ciudades, también sufre los efectos de la sequía que vive el país. Sí, cuando hace bastante, tal vez la sequía que no se llueve en estos altos páramos, entonces también nos dificulta mantener esos caudales de agua. Y no podíamos salir de Ambato sin antes visitar el Museo de Chocolate, donde los turistas tienen la posibilidad de conocer la historia de la asociación chocolatera de la ciudad, la cual se mantiene de generación en generación. Y va a tener un aroma exquisito del chocolate, que es tradicional de aquí de Ambato, va a tener la oportunidad de degustar el producto, el chocolate, y de ver en vivo cómo se hace el chocolate ambateño. 15 variedades de chocolate ofrece este lugar, que sin duda lo hace atractivo para que el turista visite Ambato en el próximo feriado.